Siendo el golpe de Cochino Venga ahora y desde que hable el micrófono En actitudes, aquí tú vas No, tú sabes cómo es Eso es verdad, pero ellos estaban normal, tranquilitos ahí Desde que le abrieron ese micrófono, el superior Y se está grabando, oíste Él se está acabando Él se está acabando Oye cómo fue que él Él me dio con la de verdad Él entró y me dijo Dile a Mauri que ponga el número uno Pero eso no es un tema Pero eso son ustedes ¿Cuál es el tema que ustedes quieren promocionar? Nosotros queremos promocionar uno llamado el rocoqueo El rocoqueo, busca ahí el rocoqueo Vele dando ahí, imagínate El mismo que tú me sonaste El que tú le sonaste ahorita El 5 era ese El 1 no El 1 no Es el 1 Ustedes como que se llaman como dúo Los rocoqueos Ustedes son de Puerto Plata ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes? Ustedes vinieron de Puerto Plata Dime la historia de ustedes Señores Oigan lo que les pasó a estos muchachos Diana Nosotros Estábamos allá en Puerto Plata Un pana Dique pana de nosotros Nos consiguió un amigo Que estaba interesado en nuestro talento Ajá Le dijo No, no Yo tengo un tigre Que estaba firmado Nosotros lo tenemos todo Nos dijo Prepárenos unos CDs Le enseñamos los temas Eran temas románticos Y temas heavy Él dijo No, vamos a hacernos dembow Que eso es lo que está sonando Nos puso Yo me río Ay Dios perdón Nos puso Ok Yo te digo No, no, no Tome esos temas románticos Hace dembow Vamos a hacer dembow El empresario Nos puso a hacer dembow Ajá Nos dijo Hablé con el mani de los TQT Que le enseñé los temas Y te ha interesado en ustedes Ok Vamos a bajar para Santo Domingo Que ustedes tienen todo Más en X cantidad Ustedes llegan Me esperan en Jaina Me tiran Y yo bajo allá Ok Sucede que salimos muy emocionados ¿Y de cuánto era la cosita? El chelito ¿Pero cuánto? El chelito Dos o tres chelitos Usted sabe que uno no depende de mucho Ok Después van a saber mi bolsillo Ok ¿Y entonces? Entonces no Porque yo le dije en Jaina Porque en Jaina es que yo tengo Mi gente ¿Tú me entiendes? Que me conocen Bajé a Jaina Desde que llegué a Jaina Ah sí No me cogió el teléfono Pero ya te había dado el efectivo Ya te había dado el efectivo Cuando lo pude ubicar Ajá Me dijo Oye yo tengo todo seteado Escúsame que es que en el trabajo No me dejan prender el celular Ajá De ahí para allá no lo voy a ver jamás Diablo Te vio con la de mí Con la de mí Y te trajo de Puerto Plata Para acá ¿Y dónde tú vives mi hijo? Ahora mismo estoy con el hermano mío Un hermano tuyo que te dijo ¿Está bien o qué? Quédate aquí Él fue El mismo vos que me dijo Oye vas a donde Jochi Que Jochi es bacano De nada ¿Tú me entiendes? El hermano te dijo Que Jochi es bacano Jochi es bacano Que él es bien Que él es bien De una vez te recibe Y te va a poner bien el tema Y eso Claro Porque en realidad Nosotros nos habíamos virado Con ese tema El rocoqueo Que ahí fue que nos dijeron Que hiciéramos de en boda Ah pero bien Jochi está tranquilo Él está Él está Bueno ¿Cuánto fue el puyo? Ustedes quieren ponernos A pasar vergüenza No, no, no Dilo ¿Cuándo fue? Está como entre los 10 Coño por los 10 mil pesos Porque nosotros Además de música Además de música Nosotros ponemos cerámica ¿Ustedes saben? ¿Atrevese aquí? ¿Cómo es? Ponemos cerámica Y nos pusimos a trabajar Ay señores 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 Ay no Mírame A dar esta pena Pero a usted no Que se llame la cerámica Aquí hay unos tigres Viene uno Por ahí cerámiquero ¿Y cómo tú te llamas? Porque es tu colega Ustedes ponen cerámica Los dos ¿Eh? Pero no te ríes The Black Fire ¿Eh? Me dicen The Black Fire The Black Fire The Black Fire Y diablo Nos mataron Señores Aquí hay unos tigres Malos Solo me quitarle 10 mil pesos Todos infelices Señores Estos muchachos trabajando ¿Tú te estás quedando En Puerto Plata O estás viviendo aquí? No Yo trabajo Yo trabajo Con el papá mío Entonces Él está aquí Para movernos Yo estoy en Puerto Plata Y vengo Subo y bajo Para uno moverse Porque en realidad Uno no se puede quedar allá No Porque entonces Uno no tiene nadie Uno quiere ver Si uno se pega Echar para adelante Lógico Y allá no uno ve Echar para ningún lado En Puerto Plata Para atrás mejor ¿Dónde ustedes están grabando? En Puerto Ay Dios Yo no puedo reírme mucho En Puerto Plata No hay nada Así mismo Es que está Respondiéndole a la pregunta A ella ¿Dónde ustedes están grabando? Nosotros estamos grabando Allá mismo en Puerto Plata Donde viene la mano de fuego Que ese es nuestro Pana full Que no apoya la carrera Pero están sonando En Puerto Plata Gracias a ellos Ellos no están sonando Mucho Ellos están más o menos Estamos ahí Ellos no sonaron Con 10 mil pesos Eso fue lo que Ellos no sonaron Con 10 mil Rayos Mira Omin Campuzano Omin Campuzano Está llamando Omin Omin Para que maneje Estos muchachos Omin Vamos oílo Vamos oí el temita El temita El temita Que ya nos vamos Suena Roqueo Es que me hace Mi roqueo Roqueo Es que yo la doce roqueo Mere subo Mere subo Mere engancho Y me la pego Mere subo Mere engancho Y me la pego Mere subo Mere engancho Y me la pego ¿Dónde la gente lo puede localizar? Mira, hay un empresario que me estaba llamando ahí Dame teléfono O correo O redes sociales Bueno, teléfono 849-657-2708 Y 829-960-8683 Muy bien En Facebook, Luis el Superior Salcedo Angelista Muy bien, entonces el dueto se llama Los Rocoqueos Pero no abandone la cerámica Nunca, nunca El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santo